Bien, todavía. Ya vamos a entrar a grabar ya, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Estimados colegas, siendo las 9.87 minutos que da inicio a la sesión extraordinaria número 23. Solo, antes de apagar el secretario principal, señalar que luego de la sesión de consejo vamos a tener una reunión para tratar en detalle el tema de la mixta bastante con la emergencia sanitaria, el COVID-19, y también vamos a tener una pequeña prueba asesorada por el equipo de informática para ya, por el tema de la, de la, de la, de la conferencia para ya hacer los consejos de manera virtual. Este sería, por tanto, el último presencial que está acordado. la distancia de día, ¿no?, pero a partir del próximo jueves ya estamos en condiciones tanto de la reunión de equipo en la municipalidad como para este consejo y de armar, de empezar a trabajar ya con el periodo de conferencias. Entonces vamos a terminar el consejo. Yo les pido que permanezcamos para esos dos temas, ¿no? Eso. Entonces, señor secretario. Bueno, buenos días. Existiendo un joros total para sesionar el primer punto de estaciones extraordinarias en la entrega que se hace del proyecto de modificación presupuestaria número 3 del año 2020 correspondiente a los recursos para el pago de los trabajadores de recolección de aseo domiciliario. Es decir, que se hace entrega de este documento para cumplir con plazos legales y poder aprobarlo en el próximo jueves. Esa es una ordinaria. Y son los recursos correspondientes a los recursos que transfieren la SUDENE a los municipios para el pago de los trabajadores de las empresas externas. En este caso, San Rojín informó un total de 84 trabajadores. Quiere recibirán un número más de 1.069.855 pesos para el año 12 de cuota. Y eso es lo que contempla la unificación presupuestaria reciente. Muy bien. ¿Alguna consulta? Procedemos a votar en el consejo. No, 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 no. Se vota en el consejo. Ah, está por presentar. Se vota virtualmente. La próxima. Muy bien. Vamos a los estudiantes contratados. El punto número 2 es la resolución del consejo a 9 de la propuesta de la indicación de la planza número 1 del año 13 de la Comisión de la Vida Pública del lucho principal de San Joaquín respecto al día y hora de funcionamiento de las penes libres. El presidente, el documento fue remitido a noche tarde desde el pido de disculpas. Está en su correo electrónico, pero ahora se fue en el preso para que lo tengan cada uno. Y la propuesta contempla un artículo, incorporar un artículo transitorio, un artículo cuarto nuevo de esa ordenanza, estableciendo respecto a los horarios, lugares de funcionamiento y un punto B respecto a la instalación levante y además de algunas obligaciones sanitarias respecto a los comerciales. Muy bien. Bueno, tal como les fue, les fui formado a los señores concejales. Mi concejala, la señora Ana Rosada, se realizó el día lunes una reunión con los cinco sindicatos de ferias para conversar y adoptar medidas respecto al funcionamiento de las ferias libres dada la situación de emergencia que vivimos con la pandemia COVID-19. Ahí se llegó a un acuerdo que se planta en la ordenanza que está entregada a ustedes. Hoy día, ya día jueves no funcionaron las ferias de Leoba y Musa, San Nicolás, porque lo que se hizo fue simplemente suspender los permisos de ocupación de bien nacionales de uso público mediante un decreto alcaldicio. Porque esa facultad insiste. Pero como esto es una medida que en el marco de lo que se aquía la declaración de cuarentena total y durante la cuarentena total, que nosotros debemos adoptar medidas como conservo modificando la ordenanza de funcionamiento de las ferias. Entonces la propuesta que hace en el fondo es recoger ese acuerdo, teniendo presente que esta modificación regula horarios y días de funcionamiento y además se agregan algunas medidas adicionales que no están formadas en la ordenanza, pero que se usa el recurso del decreto alcaldicio de suspensión de permisos, ¿no? Porque obviamente de que cada cuarentena solamente van a poder funcionar en las ferias los servicios esenciales. Y los servicios esenciales, como todos sabemos, es uno de ellos de alimentación para personas más cojas. Entonces lo que establece el acuerdo, y yo les pido que estemos ya en el debate, en el artículo cuarto es básicamente los días de funcionamiento. Nosotros la propuesta que existía es que la feria funcionara un día. La propuesta de los sindicatos era más o menos similar, e iba en el sentido también de un día, y además eliminando la feria de funcionamiento de los pasos hacia abajo, que, como todos sabemos, funciona los miércoles, pero según los sindicatos es el mismo público que va a proponer. Entonces la propuesta es que los días, la feria de Navarrete, que funciona en la calle de los jornal, sea el día sábado. La feria de La Legua funcionaría el día domingo. La feria de San Juan el viernes, la feria de la Gobernación Chile, que se ubica en la calle José Antón Paz, se suspende. La feria de La Castrina el día sábado. La de Las Paz de Soto el día domingo. La de La Muse el día domingo. Y la de Induchas el día viernes. El horario de instalación de la feria libre a partir del 27 de abril del 2020, para decir que mañana será de 7.30 a 9.30, y el horario de la tarde a las 15 horas. Recuerden que hasta ahora los horarios de levanto son a las 4 de la tarde y a las 10 de semana y a las 8.30 a los fines de semana. Obviamente también aquí vamos a tener que estar sujetos al toque de queda, porque también los estados de cuarentena también tienen toque de queda. Entonces se establece que el toque de queda se adelanta, por ejemplo, en vez de las 10 de de la noche, a las 8 de la noche, independiente de que haya cuarentena o no, o a las 7 de la tarde, en ese caso obviamente el horario de levante va a tener que ser corregido. De todas maneras, lo que está planteado es este horario. Luego, después de la hora de levante, al abrir el artículo, no podrá dejarse ocupado un lugar con mercadería, estructura u otro objeto. Los comerciantes periores libres deben utilizar guantes, delates o cititoras no estériles, protectoras faciales, mascarillas y soluciones de base de alcohol o alcohol gel para la higiene de manos. En general, según informar los sindicatos, prácticamente el 90% de los comerciantes de la hora va a ser obligatorios que están funcionando con esto. Y luego, este artículo transitorio tendrá la vigencia hasta el 30 de abril del presente año, y podrá renovarse sucesivamente el periodo de 15 días mediante de tiernos alcaldicios. Ahora, podríamos, este plazo, modificarlo y decir, el artículo hasta el 30 de abril, porque todos sabemos que son los plazos, precisamente, los plazos de abril, y es un tema que hay que agregar, esta es la propuesta de modificación, que en caso de cuarentena, obviamente lo que hay que esperar también son los instructivos que mandan del propio jefe de zona o del Ministerio de Salud que establece cómo va a funcionar la cuarentena. De todas maneras, nosotros sabemos que en ese caso, ya conversado con los sindicatos, todos de acuerdo, no puede funcionar la fila, sino que solo con alimentación. Y la gente va a poder concurrir en los horarios que le autoricen el permiso recreativo, porque para ir a la fila, la persona, como va a ir a un supermercado, en la cuarentena que se está estableciendo, por ejemplo, ya en la oficina de comuna, usted va a tener que solicitar permiso. De ahí va a tener tres horas para ir al supermercado, ocho horas para ir a la fila. Como va a tener 20 minutos para pasar una cosa. O va a tener un día si tiene algún trámite médico. Y ahí eso es lo que está regulando un instructivo que parece que, no sé si alguno lo va a saber yo ya del IBE, aquí son instructivos que mandaron después por parte de otro reglino, porque ayer después llegaron un IBE a su instructivo, después que el Ministro de Salud anunció la cuarentena en esas siete comunes. Entonces, en toda nuestra discusión, lo importante es tener presente que es muy probable que ya en los próximos días sea anunciada la cuarentena total para todos los momentos vitales. Y el día, por tanto, es obvio que lo que es el último artículo, lo que establece obviamente es una flexibilidad para efectos de ir renovando sucesivamente estas medidas que estamos adoptando. Entonces, no sé si se puede agregar algo más. Iniciamos una ronda de intervención y preguntas y todo lo que va a hacer. Capuzano, luego, vamos a dejar de estos coches. Solamente, solamente un detalle, porque dice, el horario de instalación de Levante de Feria será a partir del 27 de abril. Parece que es marzo, ¿no? Hay una equivocación, hay un marzo. ¿Cierto? Ahora es de marzo. Sí, ya. Eso. Era eso. Sí, el tema lo que pasa es que también es que se denmina la feria el día miércoles a la parte de nosotros. Sí. Sí. No, no, no. Ya aparece. No, no. Las partes de nosotros son, ¿qué funciona aquí? No, no, no. 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 El miércoles no funciona ninguna feria. Lunes. Marjo. Lunes, martes, miércoles, jueves no funciona ninguna feria. Solamente sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Y eso da una posibilidad. Sí. No se vuelve. Sí. Señor Conchera. ¿Se puede hacer de manera nueva? Señor Lina. Señor Calder, realmente es un tema sensible de las ferias tan como para lograr elementos esenciales en la cadena alimentaria. Yo este tema lo sensibilicé, apenas nos mandaron a los recientes, personas de la comunidad, la verdad que no les parece que suspendamos las actividades de alguna feria y suspendamos algunos días y si uno va allí con algunos municipios, si hicieron unas acciones, por ejemplo, cuente alto, uso horarios de cierta hora de la mañana hasta las 11 de la mañana los adultos mayores, con embarazada, después de 11 adelante mujeres sin niños y después otros. Y acortan el orden de funcionamiento y ordenan las ferias de tal manera que estén, o sea, el rubro, fruta y verdura en un sector, después los abarrotes, después el estado de carne, separado. Y la gente se direcciona por una vía, además se está haciendo en algunos supermercados. Uno no puede darse cuenta en el pasillo, sino que tiene que hacer una línea continua. O sea, si uno entra de oriente a oriente de la feria, la recorre completa, pero no puede golpearse con el interior de la feria. Entonces, no sé si es posible reanalizar el tema, yo me imagino que esto está de acuerdo con los sindicatos, pero la gente, la comunidad, ya supo algo de este tema, está inquieta. La verdad, claro, uno cuando dice, bueno, los de la Chile que vayan a comprar acá, con nadie. Bueno, también tenemos que este adulto mayor, que hoy es más que gracias, de Ibuña Maquina, con varias cuadras, en charlarse. Vamos generando ciertos problemas. Yo propongo que podamos reanalizar y que las ferias funcionen con menos horas, hasta las dos de la tarde, con horarios diferidos, que se le comunique a los adultos mayores podemos ir temprano a las ferias y damos espacio después, ordenar más. Y, bueno, están puestos los guantes, mascarillas, que lo están usando en general todas las comunes para las infecciones. Eso está bien. Señora Reguí. Sí, bueno, yo puedo compartir la información también que subió a las redes sociales, la municipalidad, y dentro de los comentarios también tenía este cuestionamiento, pero no tanto en el sentido de lo horario, sino que, perdón, de los días, sino que, más bien, el cuestionamiento pasa por el atochamiento que dice que estos días, reduciendo los días de la feria, podría darse, que se congestionara mucho más en estos tres días. Ya, entonces, al final, si estamos buscando que la gente no sea lo mismo, que no tengamos esa masa humana en los lugares, estamos de alguna manera, a lo mejor con esto, provocando que así, obviamente, la gente se concentre más en estos tres días, y, obviamente, por momento, la gente sea mucho más alto de lo que sí iba la gente intermitente durante el otro día, que tal la tenían en cuenta. Esos comentarios fueron varios, no puedo decir que fue una gran masa, pero fueron algunos comentarios que yo dije que los iba a tomar y que los iba a presentar al momento en este concepto, que es lo que estoy haciendo. Y lo otro, sí hubo alguna solicitud de gente adulta mayor de la población chile, que efectivamente dice, sí, bueno, tenemos una nueva red, pero no todos vamos a la nueva red, porque a nosotros el gobierno no nos queda muy cómodo ir, comprar la cosita más necesaria, y después ya esperamos para otro día. Entonces, yo también, tú, lo quiero decir, es que tú, de ver lo que uno recoge, y yo creo que ustedes también, como el Facebook del municipio, también a lo mejor han recibido algunos comentarios, porque esto solamente uno lo recoge de los vecinos. Así que, si bien es cierto, no ha sido masivo, pero si viéramos que esto sigue en pie, lo cual yo también lo estoy aprobando, porque lo que yo le digo a la gente es que uno se tiene que ordenar, que en realidad uno tiene que generar el compromiso. Si esto es un tema, realmente todos tenemos que tenerlo claro. Esto va a partir por uno. Si yo veo que la feria está muy atochada, tendré que ir y tratar de buscar un horario en que me acomode, o bien si no es necesario ir, porque todavía me quiera esperar ya que ya no me quiera de prohibiciones, y tratar de ir. Entonces, yo trato de generar esa conciencia en nuestro vecino. Y, como dice Alberto, a lo mejor también utiliza la manualidad que tienen las ferias de buen teatro y de otra, en que a lo mejor van por años, o sea, que exista alguna gente que se instale y que vaya dejando pasar como en todos los supermercados, pasando en las farmaciencias, en que la gente vaya circulando y que a medida que se va despejando el tren de generar otra cantidad de personas, guardando la distancia del metro. Eso es alto. Muy bien, también está la palabra de la Norella. ¿Avianza y justicia? Bueno, en primer lugar, hay que asumir que estamos en una situación que es distinta a la normalidad que hemos vivido en nuestros tiempos. No estamos modificando la ordenanza de comercio, la vía pública, en las ferias, porque queremos o porque existe un desorden previo, sino que más bien estamos en una emergencia nacional. En ese sentido, yo creo que si ya se llaman las reuniones con los sindicatos, que nosotros mismos solicitamos la semana recién pasada, y si es que ya hay acuerdos firmados, sería a lo mejor un poco contradictorio y retrotraer estos acuerdos, no sé cuántos beneficios nos va a traer. En ese sentido, más bien, en primer lugar, plantear de que reacordar esto nos puede traer un revés. Por otro lado, hay que asumir de que, tal como hoy día parte de las comunas más acomodadas del país y que están en esta región, empieza el toque que queda. Entonces, para ir a la feria ya hay una regulación previa que va a ser el pedir ese permiso, el salvo de conducto, va a poder ir hacia las copas, que son de tres horas. Así que ahí va a ir un filtro ya que nos va a permitir un poco desatochar. Nosotros no tenemos cuarentena. Todavía no, todavía no, pero en esta comuna estamos a un paso, ¿no? Sí. Y asumiendo de que estos son los acuerdos que ya están firmados, yo me inclinaría por no darles más vueltas, sino que ratificar esto, que creo que es lo que corresponde en este consejo, porque ya están los dirigentes, ya están de acuerdo con él. Aprovechándome el punto, señor alcalde, y asumiendo que en este consejo como es extraordinario, lo tenemos ahora incidente, me gustaría que al final del consejo igual nos pudiera dar un poco la estadística, cómo se ha comportado la comunidad, cuántos casos hemos tenido de alerta, cuánto confirmado, eso sería súper interesante tenerlo al final del consejo para transparencia también nuestra y de la comunidad. Sí, esa reunión la vamos a tener primero al consejo inmediatamente, y ahí obviamente los informes van a ser por el lado de salud, con Juan del Intagado de Salud Manilabra, y también van a entregar un informe respecto a otras medidas administradas, y ahí provocamos la conversación. Muchas gracias. El conjunto de medidas que viene, voy a ordenar las palabras, está, pues, en dos palabras, el señor Cortí, luego la más denomada de la versión conchera, en la zona que hay aquí. Señor Ortiz. Sí, alcalde, yo estoy de acuerdo, digamos, los días de la organización, digamos, que yo, el sindicato, primero, nos vemos con San Joaquín, un puente alto, un saldenado, la provincia, con una gigante. Es una comuna cuadrada, larga y cuadrada, que puede ser que te apache, está cerca, digamos, de gobernantes. Está hablando de comercio, que se sale haciendo la industria. Y, claro, y si hablamos la lengua, está hablando de la región. Y vecinales, yo creo que lo que hicieron ustedes fue, bueno, digamos, haber conversado en los sindicatos, haber llegado a este acuerdo, ahora, si más adelante, digamos, cambia la cosa, ahí se nos quedará. Pero, y bueno, digamos, que sería el primer paso, que hablemos de las cosas como son, los comerciantes son reacios. Son reacios, digamos, para negociar, para ir a Gustavo Mártir, yo he estado, fui el lunes, el Mártir en mi escuela feria, y, y la gente, no, no está yendo la gente, porque ya se cavaró, digamos, mucho antes de las compras, ya sabe, domingo. Entonces, seguro va a dar la vuelta, digamos, a la feria, el día de mañana, se dan cuenta, digamos, no es así, digamos, que va a llegar una cantidad de, por ejemplo. Yo, yo, por rato, lo felicito, digamos, la puerta que llegaron, y si, digamos, el día de mañana, hay que cambiar, si hay que cambiar, digamos, el viernes, sábado, domingo, martes, miércoles, jueves, es que es bueno. Porque a lo mejor, como dice la consejera, el viernes, sábado, domingo, tira mucha gente, porque ya está la familia, en la casa, y uno sale con la familia, tendríamos que ir a verlo más adelante, cambiar los martes, miércoles, jueves, y que hay menos gente. Pero yo estoy de acuerdo, digamos, en la cuestión, de todas estas medidas, aquí en el Centro de Ambiente, considerar la facultad de fiscalización que tenemos. De todas maneras, ya reportó, seguridad, señorita, la minera, fotos respecto a lo que ocurrió hoy día, en la musa, ¿no? Y no se instaló ningún comercial, no lleva, igual está bien eso, Porque como toda mi vida, fiscalización, ha requerido, realmente, la colaboración de la comunidad, y de los comerciales, por lo menos, ya los comerciales, que fueron afectados día miércoles, de que no había feria hoy día, no llegó con nadie, ni colores. Es tan patrónial, lo último, alcalde, que sí me lo hubo, digamos, estar en las calles, con nadie, digamos, en el sentido de, en las calles, me lo hubo, en las calles, las musas, Santa Rosa, Chico, y Pidal, donde se unen los coleros, yo creo que, carabineros, en su vida ciudad, no sé, o, centrar, hacia, hacia la impuesta, también, o, o sea, irnos a la interrar, digamos, solamente, lo que estaba explicado, que no puedo, con el sentido, sí, pero no, 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 nada, o sea, eso es lo que, las fotos que llegaron, son fotos de las 8, 10 de la mañana, ¿no? Me refiero bien, me refiero bien, a hacer algo mismo. Bueno, vamos a seguir en el debate, tiene la palabra, el consejero Torchera. Bueno, el lunes, el lunes, el lunes, se discutió bastante, pero el tema se tomó, 6, 6, 7, 7, si tiene que la movilidad, que la feria, funciona los fines de semana, el viernes, el domingo, en realidad, yo trabajé el martes, la feria del final, y en realidad, tipo, una y media, dos, una y media, me hizo la roya, andaba muy poca gente, y la gente está tomando conciencia, ya, ya tiene, mucha gente, tiene que morir a la feria, realmente, La gente se está dando por si todo y la gente, incluso la gente ya está teniendo a comer o comer con niños, está teniendo a comprar una o dos personas y no salen con los niños. Entonces también se está haciendo cuenta de que ellas miran, ¿cuántas medidas que hayan pasando los días? Porque hay que ver también si entramos entera a la carrera del sistema de creativos. En realidad es que van a trabajar todos los productos de alimentación y a la afroamericana, o hacer la creatividad, entonces eso no va a desaparecer. Entonces incluso ahí en la feria va a ser más reducida y ahí va a ser mucho más fácil poder ordenar mejor la feria y otro día va a estar menos gente, porque la gente va a estar ahí, como decía, va a estar ahí cada tres horas, cuatro horas, o sea, reducir el personal de los clientes en la feria libre. Lo único que está bien, lo otro que yo estaba bien, es que a mí me les voy a seguir al lunes de la reunión de cómo tenemos este fin de semana, va a ser un verso, va a mandar mucha gente en la feria, en realidad viene el domingo y me les voy a seguir. El tema de poder reducir los puertos más hacia atrás, para dejar el espacio al medio, dejar mucho más espacio en realidad, para que la gente pueda circular con más espacio y poder comprar y solo para sus casas. Pero estamos teniendo que seguir evaluando el tema y a medida que van pasando los días a la semana, porque la feria, como dice el alcalde, va a seguir funcionando, en realidad en cuarentena, creo que va a ser otro sistema, donde van a trabajar lo menos posible comercial. Muy bien, señor... Bueno, siguiendo lo mismo que hablaba, las ferias, por ejemplo, en el Pinar, voy a hablar del Pinar, de donde yo vivo, en realidad, se pone dos veces a la semana y va a quedar una vez a la semana, la gente se va a acostumbrar a tener que comprar, porque la gente de verdad que está tomando conciencia. Y también hay almacenes que venden verduras, o sea, tampoco es que nadie va a quedar desprovisto, porque ahí dentro de mi barrio hay altos comerciantes chiquititos que venden verduras. Entonces, yo creo que vamos por el camino correcto de dejar de... La gente pedía que terminaran con las ferias. Sí, pedía que... La gente decía, lo que quieran acabar con las ferias, por lo menos déjenla una vez a la semana, porque ya esto, como esto ya se transformó en algo ya... Podemos hacer una circunstancia, pero la gente ya está asustada. Pero yo creo que fue un buen acuerdo, porque tanto con ese rapor a los feriantes les cuesta mucho, tener que tomar decisiones y comprenda, porque vivían de eso. Pero si se tomó esa rapor, ¿y qué es usted? ¿También está de acuerdo con el tema? Eso. Bueno, sí, él no. Quiero hablar a la concejal Isabela y luego a la concejal Lina. Sí, la verdad es que usted pide la palabra de mi concejal Lina, ¿no? Sí. ¿No? No, 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 no. ¿Se puede Lina, la? ¿Ya? ¿Se concejal sabe? Sí, yo estoy más bien en la idea de Gustavo, que va a poner que ver ese buen comportamiento y luego ver si tenemos que hacer una modificación más, porque ya a esta altura volver a modificar algo y informarle a todos los recursos ya va a ser un poco complejo. Eso solamente. ¿Se concejal Lina? Sí. Sí. Oye, yo sé que la medida de fiscalización es compleja, pero todos cuando vamos a las ferias muchas veces nos comemos un anticucho, un chico que andan en bicicleta con las carreguitas puestas de una campanada o una subaipilla. Y ahí, ojo, hay que fiscalizar porque en esta materia que es delicado el tema de salud, hay que ver cómo se conversa con esas personas. Sí, también la parte de los médicos. Pero eso, yo sé que es difícil, pero a lo mejor conversando con los sindicatos, cómo poder ordenar un poco eso. Y yo creo, además, que estas medidas que nos vamos a operar este fin de semana, probablemente va a ser el último fin de semana. Que si es que no está decretada la cuarentena, porque probablemente podrían anunciar perfectamente una cuarentena el domingo, al final, o el sábado, para empezar a implementar el domingo, necesitamos 24 horas. Entonces hay que informar a la comunidad que el estado cuarentena viene. En ese caso, lo que va a ocurrir es que las ferias van a tener el distanciamiento de agua a un malo puesto, porque solo se va a permitir alimentación para personas y mascotas. Y además, las personas van a tener que tramitar permisos que duran tres horas. Ahora, yo creo que una de las ideas que nos va a hacer el consejero Lira es que recogerla. Que sí vamos a entregar un instructivo a toda la comunidad que entre las nueve y las once va a ir preferencialmente los adultos mayores. Y efectivamente, los adultos mayores. Entre nueve y doce, adultos mayores. Pero además, decirle a la gente que entre las once y las doce y media, aún hay poco movimiento. Entonces, entre dos y doce es un día adecuado, no una hora adecuada. Y probablemente, con cuarentena, nosotros vamos a poder pedir también, vamos a tener que medir porque hay las seis horas que la gente va a concurrir. Entonces, eso va a tener que volver a evaluar para que yo les pido que estén atentos, porque ahí podemos establecer, por tanto, el horario de los adultos mayores que tienen preferencias, no hay once. Por eso supone tener, por eso es que es muy importante que sean solo días. Porque hay un problema que va a ser los días miércoles, ¿no? Donde vamos a tener un conjunto de, por ejemplo, el domingo a la ventaja, que van a estar Musa, Legua y... ¿Cuándo? Y San Ibarra, ¿no? Musa, perdón, Musa, Legua y San Ibarra de Sofa. Entonces, claro, ahí los cuerpos inspectores se reducen y el congreso de dinero. Entonces, la fiscalización es muy importante. Y vamos a tener que, efectivamente, ver si hay algunos funcionarios más que son destinados a estas funciones, porque la fiscalización es la clave para poder lograr cumplir con estos cometidos. Bueno, pero... ¿Qué es el líder? ¿Se lo hablaba? Sí, yo la unidad, como paciente en realidad, desde el día domingo, llega mucha gente de la escuela, de la feria de la Legua. Ahí tenemos, yo creo que hay una concentración muy importante. Y lo que más me preocupa es que el presidente que se declara la cuarentena en España. Yo escuchaba ayer por lo que pasó en el barrio Arco, que una parte del contacto se produjo porque la gente fue en masa a comprar a la supermercada y no había medidas de caucar, pero el contacto se produjeron en los medios. Entonces, me preocupa cómo podemos, quizá, como lo que decía Alberto, o lo que propone Víctor, el día domingo específicamente, hacer algo en la Legua que sea para reducir la distancia con las personas. Y lo que la Legua el domingo nos puede guiar porque, bueno, todos saben, que tiene mucha gente de afuera a comprar que va de la comuna. Entonces, ¿cómo cuidamos los...? Claro, pero en la Legua específicamente, usted ve, los autostacionados por todas partes, de todas partes a comprar a la Legua. Entonces, yo creo que hay que tener un foco de posible contagio real en la Legua, que hay que ver cómo lo minorizamos lo más posible, por lo menos este domingo, si no hay cuarentena, y creo que hay mucha gente, y si se digreta, va a ser. Yo lo siento. Creo que es el único foco que tenemos. Y lo otro, si podemos cambiar el concepto, porque estamos pidiendo el adulto mayor que se quede en casa, y estamos haciéndole propaganda para que vaya alguna hora a comprar, entonces quizás poner personas mayores, o sacar el concepto de adulto mayor, si le decimos que es en casa, pero le decimos que tiene un horario para comprar, no estamos haciendo... Es que van a dejar igual. Es que van a dejar igual. No sé por eso, porque son las mayores, y las mayores se relacionan para la calle. Es que... Es que van a ir a la parte, que si van a ir a entrar, es que van a evitar la reparación con un menor. ¿Por qué van a ir igual? A eso le refiero, vamos a hablar de uno de los demás. Para ya, mirá, luego vamos a dejar la obra. Lo último es que, ya, que estamos haciendo el concepto, que no salga el adulto mayor a comprar, que le compre el vecino, que se organizen las cuadras para que vayan a comprar el adulto mayor, no hagamos que el adulto mayor salga. No hay horario para el adulto mayor. Personas mayores, y ahí, entre paréntesis, puede ser campaña solidaria, compre el adulto mayor, pero no digamos al adulto mayor que salga de la casa. Yo he estado todos los días en la calle, paseando, buscando, mirando, localizando, y hay muchos adultos mayores que andan, hay muchos adultos mayores que andan caminando en la calle. Muchos adultos, tenemos muchos adultos mayores que lo toman conciencia en San Juanín, que están en la calle caminando, poniéndose siquiera va a la calle. Eso es lo que pasa. Muy bien. ¿Qué andan había? Lo de verdad. Sí, iba en la misma línea, en primer lugar, de cómo nos dudamos esto, porque los adultos mayores y las embarazadas son un peces de alto riesgo. Así que, también iba en primer lugar lo que planteaba Cristóbal recién, de que viéramos la forma y que lo ordenáramos según los argumentos que hay a nivel nacional, que es que cada familia asigne a una persona para salir a las compras, ya sea adulto mayor, adulto de edad intermedia, lo que sea, pero que sea una persona por domicilio, yo creo que esa ha sido una buena medida que se ha tomado en el país y a nivel global incluso, y que ha ido disminuyendo el tema de traer el virus hacia los domicilios. Lo otro sería bueno también, ya que usted habló de un instructivo, señor alcalde, me imagino que está hablando de los medios digitales, porque tal como lo hablamos el jueves pasado, el papel también contagia, también traslada el virus. Ojalá también pudiéramos reforzar esto de que tenemos que tener nuestro domicilio en la zona limpia, que cuando la gente entra, cuando después de ir a comprar a la feria, que estén en la puerta los medios para poder sanitizarse, ya sea el alcohol gel, ya sea donde dejar los zapatos que vienen infectados y todo eso, porque ha sido una medida que ha traído buenos resultados en China y en otros lados, donde ya han ido disminuyendo un poco el contagio, a lo contrario que pasó en Italia, que no tomaron en serio esto y ha sido una pandemia que ya tiene muchas muertes, que no hablábamos antes de consejos, así que yo creo que hay que tomar los buenos ejemplos de los lugares que han ido bajando la brecha o que han ido manteniendo. Y por último, señor Alcante, sobre el punto, a veces que hay una forma de cruzar datos entre social y la ordenanza de ferias, es que hay un catastro o algo acerca de los coleros. Muchos coleros de nuestra comuna no van a la feria a vender los cachureos, como se llama coloquialmente, porque quieren, sino que porque de verdad que esas son entradas frescas de los que necesitan para sobrevivir, para el día a día. Así que en ese sentido sí que hay formas de hacer un cruce, porque dentro de lo que es el espectro de la feria, ellos no están en ningún sindicato y van a pasarla mal, así que a veces que se les puede hacer a ellos en algún momento, cuando ya esto esté en el auge máximo, algún tipo de aporte, si es que hay a través de canasta familiar o algo, no sé. Solamente estoy hablando porque creo que ahí va a haber un núcleo de necesidad máxima, porque conozco por lo menos varios casos, al igual que los coleros, me imagino, de gente que la pasa realmente mal y que va a meter sus cosas al final de la feria como coleros y que en esta pasada no va a tener esa entrada de recursos y ahí va a escasear la comida. Así que de verdad que ver si es que podemos hacer un cruce de información, porque ahí van a haber casos sociales de verdad extremos. Eso, señor alcaldía. Por eso, José Carlos, cuando sea el tema de las medidas, ¿no? Bien. Porque obviamente hay un plan que hemos aprobado, o sea, en la línea de equipos de historia y estamos evidentemente luego sobre el tema de la comunicación en su buen taca. Yo igual ayer estuve en una reunión en la calle Corina, me pidió que lo acompañara a una moneda y a una moneda y a una suerte. Y ya se están tratando temas más financieros. Y yo y él por la educación chilena, después del fiscal del mercado para la MUSH, estaba en el subdeire y gente de salud. Entonces, claro, hay una brecha enorme entre los que se abrigieren y los que también están adoptando. Pero, o sea, yo después les voy a informar también en la reunión en qué está eso, porque hoy día hay una videoconferencia también por una social municipalidad que Corina y yo vamos a informar respecto de esto, porque el tema financiero es un tema relevante y tiene que ver también con las medidas de apoyo a las familias que vamos a dar. O sea, hay distintas bases de datos, ¿no? Están las bases de la familia de especial, están las bases de la familia de ingreso de los familiares, tenemos las bases de los familiares de los 80 años que la comuna son 4.000 a los mayores de los 80 años de la comuna de la familia. Entonces, todo eso tenemos que abordarlo. Por eso que, y como tú lo que usted muy bien señalaba, para que usted medida como esta tenemos que evaluarla y tiene que haber flexibilidad para irse adaptando. Obviamente lo que tenemos que aplicar ahora es que hay cierto consenso en esta medida y luego también pensar ya que luego muy pronto viene la cuarentena total con la región metropolitana. Es inevitable. Y eso va y por tanto lo más relevante es que este pueblo colegiado esté poniéndose en ese escenario respecto a las fechas y en el escenario también respecto a toda la comuna y cada uno de los actores y vecinos que forman parte de nuestra comunidad. Entonces, eso va a ser muy importante en la reunión post-consejo. Entonces, ¿más palabras solicitadas? Señor Díaz, perdón. Se ha hecho un trabajo en la municipalidad en fumigar los recursos peatronales. No sé si se está usando amonio guaternario. Y a lo mejor también eso podría ser hacer una basada en lugar de las ferias para que se instale o para que se instale para tranquilidad de la comida. Ahí vamos a notar respecto a las medidas que nosotros estamos trabajando con seis equipos hasta los viernes de la semana a jueves, la semana pasada eran dos, luego pasamos a cuatro y ahora ya estamos con seis equipos. O sea, uno está dedicado, uno, equipos están a básicamente lo que es dependencias, ¿no? Hemos dedicado a estas dependencias, cara a dinero, un colegio, a los centros de salud y en su propio sistema. Hemos apoyado a pedidia, a otras instituciones. Luego, hay otro equipo que está dedicado a paraderos y en plaza lo que es máquinas, juego, porque a veces también la gente lleva una hora a dos horas, está ahí ya los niños, entonces usted tiene que mantenerse. Y hay otro equipo que está dedicado también a apoyar, está el equipo de ferias que está trabajando y está el equipo de ferias que se trasladaba antes y después de la feria y hay otro equipo que está dedicado también a apoyar el comercio. Entonces, por ejemplo, hemos apoyado a panaderías, minimarkets, tenemos ya un listado hasta ahora de unas 40 que hemos intervenido y vamos, ahora estamos en los planes para ser propiedades porque uno tiene por lo menos que hay que tener una periodicidad porque si no se queda dentro de una vez después nada. Así que eso se está haciendo en el tema de la publicación y eso también una dedicación de casi hasta ahora como 12 millones de casos, de cuadrilla y todo interactivo. Bueno, vamos a estar disemlando este punto entendiendo que existe un cierto vuelo para evitar que vamos a ir a aprobar la propuesta pero que aclare que es muy relevante esto complementarlo con un instructivo sobre todo incentivando en genérico que la gente use el periodo baño que es muy bajo que es entre las 9 y las 8 y las 12 entonces la gente puede actuar rápidamente. Obviamente cuando sea el periodo cuarentena por una parte también de este acuerdo vamos inmediatamente se abastrigen todos los los giros y que no sean alimentación y para personas y mascotas. Son los únicos giros que han habido hoy. Lo más probable es que después hay los giros dejemos los puestos se nos va a permitir dejar los puestos en los mismos lugares porque obviamente se han estado distanciados y además porque esto ve igual que cuando usted va a un supermercado cuando a usted le cambian el fondo se pierde tiempo entonces la gente va a su paseo va a su paseo directo entonces vamos a y yo insisto entonces y tenemos que estar evaluando entonces permanentemente desde el propio chat está viendo cómo evalúan acá del sector municipal le mandarle las fotos pero como vivían la musa y no había nadie no estaba no se instaló ningún ¿verdad? no se instaló un dilebo no había ningún comercial que instaló entonces pero el desafío está planteando lo que han planteado varios consejales aquí el domingo necesitamos que la gente se autoregúne no se puede no se puede no se puede y también obviamente que vaya uno por familia comprar esto no es un paseo y de abastecerse bien es esencial y también obviamente que se apoye a los adultos mayores y estar cada uno solidariamente con sus parientes vecinos hacerle las compras de los adultos mayores entonces estamos muy bien de acuerdo todos entonces vamos a hacer la votación ¿cuánto tenemos feria en la adecuada? el domingo hoy día no hay feria hoy día se voy a comunicar ¿cuál? ¿empera ahí? ¿cuánto dije? ¿anti de adecuada? ¿claro? ¿y después de adecuada? ¿no? ¿que la antes sin discusión? ¿que la antes y la justicia la fundación ¿los equipos son permanentes o están grabando? ¿no lo dicen? si es necesario la cuadrilla lo vamos a hacer ¿sí? bueno, ahora ¿qué posibilidad si como tenemos feria el día viernes y son las mismas personas que están el sábado en Tocornal y el domingo en La Negua que en seguridad y ciudadanas que le van a informar a los comerciantes que en la que se pueden instalar de la pareja hacia atrás porque se ponen muy tirados al medio entonces se queda muy poco al espacio porque sabemos que el sábado se va en casa es el caso a caso ¿no? el gobierno de San María no tiene ninguna posibilidad de orientarse en la fe de San Juan ¿no? sí porque ahí se está dando entonces depende del caso a caso es una orientación válida es una orientación válida ¿verdad? bien vamos a proceder a votar entonces el proyecto modificación de ordenanza de comercio de la vía pública de la Comisión de San Joaquín artículo único con fuerza de la ordenanza número uno de comercio de la vía pública del 8 de marzo de 2003 su multiplicación del siguiente artículo transitorio nuevo artículo 4 dado al estado de excepción constitucional de catástrofe a la media pública que llegamos fecha 18 de marzo de 2020 no se van a aplicar los artículos 44 de la ordenanza diciendo las siguientes disposiciones a. esta vez a partir del 27 de marzo de 2020 el horario lugar del funcionamiento de la feria de San Joaquín será lo siguiente Navarrete día sábado Calegua domingo San Juan viernes Chile suspendida feria ubicada en la zona sur La Castilla sábado las partes solo domingo Musa domingo la lucha viernes el horario de instalación B el horario de instalación de la feria del viernes a partir del 27 de marzo de 2020 será el siguiente día viernes sábado domingo de 7.30 a 9.30 horas hora de instalación hora de levante 15 horas después de la hora de levante no podrá dejarse ocupado el lugar con pescaría estructuras un gelo los comerciantes pedían libre de utilizar guantes del lácteo de silicona no estériles productores faciales mascarillas para la higiene de manos este artículo transitorio dentro de la higiencia hasta el 30 de abril no pongamos el 80 de abril el 80 de abril el 80 de abril el 80 de abril por el 60 de abril podrá renovarse sucesivamente por 15 días mediante el decreto alcantil solamente vamos a un artículo esto siempre un juicio de las medidas adicionales en caso de la estena total en la cual quedan suspendidos los rubros de el sol serán permitidos los rubros de alimentación de personas y más cosas se incorpora eso y se aprueba ¿de acuerdo? ¿se aprueba? ¿se ordena? es decir un año todo el todo el conserro va a ser un año y obviamente inmediatamente la seguridad ciudadana todo que implemento esto ordena muy rápido vamos al siguiente punto de la tarde con el punto número 3 que se le había puesto originalmente la propuesta de prolongar la abstención de los permisos de circulación se permitieron el 30 de junio del 2020 es decir que la idea original era que ustedes bien saben el parlamento había aprobado el día 24 de marzo la propuesta para que se facultaba por este año los alcaldes con acuerdo con los respectivos consejos municipales para prorrogar las pensiones de permiso incluso hasta el 30 de junio sin embargo esto cuando llegó al senado ayer se tuvo una discusión y la página del senado de forma aquí dice que la sala se dio a la tarea de estudiar la admisibilidad del proyecto de ley que facultaba al consejo municipal considerando que los legisladores renunciaron que la propuesta de segundo charles implica gastos por tanto le corresponde al ejecutivo presentar una iniciativa en este sentido y en ese sentido la sala decidió convocar una comisión mixta voy a integrar a los congresistas de la Constitución de Legislación y Justicia para que decían la admisibilidad del texto esa discusión presenta bueno yo también ayer tomé pero no se olvida que yo ayer a última hora recibí la siguiente información que los permisos de circulación que hayan postergado hasta el 81 de agosto iniciativa que surge del grupo de diputados por eso que uno se cae también en la trampa de las redes y de los medios entonces y ese grupo de diputados lo presenta se aprueba y va a segundo trámite y el Senado lo rechaza porque lo considera inadmisible con un argumento que tiene que ver con Castro y roga Castro esa iniciativa del Presidente de la República y por tanto y hay un segundo argumento que tiene que ver más bien con el con el origen de la iniciativa porque por dónde ingresa entonces al final y también se argumentó que la tramitación de los diputados no fueron escuchados organismos técnicos correspondientes por ejemplo ninguna de las asociaciones de municipios fue convocada la discusión y el Senado también dijo bueno aquí se ha generado un problema financiero brutal para los municipios con temas de trujo y por tanto también se requiere la opinión de Hacienda a ver si esto es sustentable hay municipios que los chas están muy complicados entonces nosotros entonces independiente del juicio de cada uno hoy día no hay gente de la República entonces no tiene sentido votar y poner el Estado pregunté a algunos cómo veían la viabilidad de esto si era efectible que ahora viene el tercer trámite y si se van a poner de acuerdo senadores diputados en esto y algunos son bastante pesimistas en que esto prospera y por tanto los permisos de expulación es probable que tengan que pagarse al 30 de abril entonces la prueba que se indica en todos nosotros porque no está dentro del trámite de facultad es simplemente no votar y esperar que termine la discusión parlamentaria lo más lógico y la siguiente de los juicios que tenga cada uno si está de acuerdo o no con esta medida en general yo creo que el ánimo de todo era decir bueno se pagan al 28 al 30 de junio que era la propuesta original pero el día no tenemos marco legal para adoptar un acuerdo de esta naturaleza y no hay que esperar el desenlace de la discusión parlamentaria ¿y su acuerdo de él? tiene que armarse comisión mixta y se hizo una larga discusión con el parlamentario o sea no sé si era larga pero perfectamente se puede que el jueves la próxima semana de no nos detenga ningún acuerdo y simplemente el proceso la licería no va a prosperar entonces eso yo en el senado general pensan que no va a prosperar la cámara probablemente va a tratar de hacer el esfuerzo para que no espere porque ellos aprobaron con cuerpo colegio palabras solicitaciones de justicia no se ven los permisos no voy a enseñar el 30 de abril y si el 30 de abril al final claro nosotros habíamos tomado decisiones por ejemplo marzo perdón en marzo si venga el 31 de marzo las personas que no salen digamos ya tienen que el total del próximo de los cursos con una pequeña si no si no paga el 81 de marzo eso ahora eso podría circular eso no puede circular ahora nosotros llevábamos la fecha algo así como lo programamos después con el con el con el administrador digamos como un un 70% de la recaudación con relación a la fecha normalmente a la fecha así comparando qué sé yo 23 de marzo o 23 de marzo esa cifra la podemos preguntar con el administrador entonces de hecho no solo esa cosa inminente yo tiraba los modos porque los modos estaban hablando de las dos de la tarde pero el tema más bien de las difíciles circulaciones porque hay un arco entonces ahora nosotros tendríamos que ahí hemos producido un modo y obviamente vamos a tener que recorrer el modo los dos modos porque el proceso no se supervió entonces como hecho este paso es muy difícil porque normalmente yo soy un acuerdo con el ADN y viento un grupo yo creo que yo creo que yo creo que cuando les conviene al vecino o al municipio a la repercusión entonces el primer conviene a la voz eso es indeterminado que el proyecto ojalá que corrompe porque sería la misma la familia para nosotros al estado en general que le permitiría la verdad efectivamente loco más hasta ahora que es la preparación inferiores que es llevado y obviamente eso requiere también el compromiso del asunto que ha tenido el desarrollo nacional vía ley de trasflujos porque tenemos problemas de la edad del flujo de la provincia local lo que pasa acá es que yo ayer vi la la sesión del senador y lo que se adelantó lo que yo entendí de que se iba a posponer los pagos de la secundación lo que no se podía posponer era el seguro que los seguros se tienen en la vista para hacer hasta que el 1 de marzo comienza la empresa un día muy diferente que había una discusión pero había una que yo digo una mexicana y yo lo que he hecho y todo atorado entonces había que ya tenían que separar una votar separar alguna cosa pero en todo a mí me que tocara en ese momento que el servicio de circulación se iba a posponer es más había alcaldes que habían dicho cuántas fechas se iba a suspender y decía que el que puede pagar por favor pay entonces no la gente tiene otro punto de discusión que el senador también fue particularmente que se tomó mucho la tarde fue tener que llegar a la voluntad del conservo municipal porque si el conservo municipal A agarró a 30 de mayo que era 8 puntos lo que yo lo que yo lo que yo era que como fiscaliza el caráneo para tener las fechas entonces claro yo creo que hay un aquí en general estamos en su de la que es y no hay la facultad de la conciencia porque eso va a haber llegado a la de la unicidio como el nuestro que es un poco más que te va a dar una de las cienas que puede hacerlo pero hay otro un unicidio que va a decir no además de una localización nacional entonces yo creo que ese es un tema que también el senador tardó mucho de que le complicaba entonces lo que ha dado es más visible para ir a la oposición misma ojalá que el trabajo de la emergencia que tengamos porque yo y lo le era salir inovulante porque esto es un día que hay que ir a la familia a nosotros vamos a poner el proceso que va a dentro y claro se requiere el estado del efecto de bueno que decía que una que iba a pagar un municipio y que se iba a pagar ya un municipio que están aquí en el lado porque ya había un municipio que había que sacara plata para poder comprar todo lo que necesitaba que no había para corjer todos habían sido gastos de municipio porque no había declarado que en el rodillo bueno ¿sabes? si la verdad que claro la gran milita se se retó para las opciones porque la cosa como que ya ha dicho igualmente lo que sucede en el senado como dice el secretario no quedó en el acuerdo porque tiene que que el gobierno reponta las asociaciones que lo soliciten porque significa tanto para la policía pero yo lo que digo es que independiente de que muchos no crean que salga si salga existe definitivamente que nosotros podamos adelantar la población si es que sale no 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 pero si no lo que si podemos discutir de ello es que se lo roja si para que se va a hacer una ley de las condiciones de efectos respectivos y se aprobó en el segundo se tiene que aprobar el proceso a partir de la fecha entonces yo creo que yo creo que cada un público ha manifestado un de acuerdo con la naturaleza y estamos a aprovechar de la naturaleza que no siguen a través de digital de que este proceso tiene toda la voluntad de aprobar ese proceso y que agilizaría mucho aunque no pase con el consejo de que puede hacer una fecha de tiro y por ley si se se apruebe de esa forma por ley inmediatamente con una fecha nacional no puede dar una fecha de día por cada uno porque es imposible digitalizar ¿cierto? si ya se olvidan alcalde solo vamos a decir de humanidad lo que sí el seguro es probablemente hay que obtener los intereses no más interviniente de lo que se no interviniente de lo que se sabe la revisión técnica se acepta esta necesidad para renovar la patente eso entiendo si 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 un vecino que le le corresponde un día a otra calda no salen siempre si 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 hay no hay módulo entiendo que si hay que hablar Cuando hablemos de las medidas, hablemos con el... Ahí va, ¿verdad? Ya. 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 c y Los jóvenes... Hay que caerse a la gente, que se la deberían mucho. Ah, sí, pues los chicos, asimismo a la sala. O lo pueden acargarse a la sala de la panalidad. Asimismo, la diserreción que hay en la propuesta de la página de la CICIRA. La sala de PACHOA la acabamos de editar el proyecto X, pero la mayor parte de la García Verde de la Registro Metálica. De Poletín, el 351 15. Vamos, ¿qué va a dar? ¿Ya se nota todo? No. Porque estaba ya dentro de él, que quería ir. Muy bien. Muy bien. La obra. ¿Venía la obra? ¿Venía la obra? ¿Venía la obra? ¿Venía la obra? Como todos estamos bastante interesados en esta materia porque también está en la propia comunidad es bastante grande en esta materia y, generalmente, la comunidad ha hecho muchas cosas así como en la mañana llegan al secretario y me gustó alguna vez el término de los votos. Son cosas que se dicen, pero que están legalmente aprobadas. Por lo tanto, no ha salido la ley. Así que, por lo tanto, yo también vi el tema de la restricción y la revisión técnica y, generalmente, no está aprobada. Es decir, que uno de los argumentos era lo que decía Cristóbal que tiene que ver con los accidentes a la salud asociada y, por lo tanto, estoy en ese súper cuidado porque, yo lo digo, o sea, mientras esto no sea ley, nosotros no nos podemos pronunciar. Y ahora, por muchos casos, que nos filan en las redes sociales o bien en los medios que son facultades del Consejo, no es como facultades que nos tuvieran aprobado. Entonces, yo creo que ese súper responsable no es suficiente. Y es verdad, solamente es verdad. No hay gente que nos contactar bien o mal. Y ahora, dentro de la misma línea de que nos podamos votar que no está aprobado y que nos va a pasar lo mismo y que nos va a pasar lo mismo con el tema de los supuestos bonos que también están en discusión todavía que la cifra estaba ahí, ellos, en realidad, de un lado para otro. Así que, a lo mejor, esta pide nos toca para la reflexión futura de que acá se ve, más que nunca, la necesidad de una pura cámara y no dos cámaras para que nadie vaya para allá, para acá, y que, finalmente, nadie se atrase. Así que, a lo mejor, reflexión futura para que nos vamos a hacer esto mediante el tiempo de crisis. ¿Vos tenés antiguos? 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 Sí. Y vamos al último punto de la tarde. Con el punto final, ella asustó el Consejo Acuera la propuesta de modificación del reglaje interno en el orden del Consejo Municipal, posibilitando efectos sesiones a través de modalidades de trabajo remoto o a distancia. Recién que nos conversó la semana pasada que era la voluntad del Consejo, ella señaló el Consejo Jardina sobre su oportunidad, y en el intertanto, llegó el dictamen 6.693, del 23 de marzo de la Comunidad, que precisamente habilitó el Consejo Municipal y el Consejo Nacional para hacerse las memorias de la situación de emergencia que afecta al país con el bote del COVID-19, además, que es una gran apuesta pública. Y, por consiguiente, se entregó esta propuesta a inclusión del Consejo. Muy bien. ¿Hay alguna duda que se va a votar? No está el tema del ordenamiento legal, el dictamen de la Contraloría, y, entonces, vamos a conocer a votar los artículos para publicar nuestro ordenamiento interno que nos permita funcionar a distancia. ¿No? Entonces, bueno, proyectos, el ordenamiento interno general del Consejo Municipal de San Roquín, el artículo primero, el ordenamiento interno general del Consejo Municipal de San Roquín, proyectos de los fundidos de las escenarios generalizados, el artículo 30 bis, el Consejo podrá funcionar por un ordenamiento que nos solicita. En ese caso, el Consejo podrá asesionar o dar acuerdos y ejercer su voluntad exclusiva. La Lucheta General depart RPG, la Lucheta General es el presidente Deputado de los Juanes y la Lucheta General Pargos de la Lucheta Anglic입니다, el que le da often que le va a solicitar el Consejo Municipal y el Construyente la Lucheta General y le tengo dos monedas importantes, primero una razón de informe del estado de la ley que se han adoptado con relación al estado de cáncer y pandemia que estamos viviendo y luego una coordinación para el efecto de poder facilitar y para nuestra reunión lo que le ofrece, muy bien, ya vamos a cerrar la sesión, nos vamos a dar 5 minutos